amigas y amigos qué tal cómo están les comparto esta grabación que hice el día 17 de julio de 2025 donde vamos a poder ver los avances de la estación número 4 de la viga lanzadora número 4 y del viaducto el vídeo ya está totalmente editado con planos recorridos detallados rodeando la estación y detalle al máximo para que puedan entender perfectamente así que disfrútenlo de principio a fin Sincronización Andrea Oroz y 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